Las modelos visten de Morena en San Patricio Plaza y Plaza del Sol. Visita su tienda online, morenastudio.com. Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en Morena. Oye, ahora en breve, tu novela de las ocho, Marashni. Conoce cómo la tradición se puede dar hasta en las mejores familias. Mira esto. No vayas detrás de Chabas. Temo que le haga algún daño. Me preocupa tu vida. Mahur no sabe, así que relájate. Después de ocultarlo todos estos años. ¿Y este hombre? ¿Por qué quieres saber tanto si Chabas nos llega a delatar? Me dirás quién ordenó ese ataque. No quiero morir. Entonces dime la verdad de una vez. Marashni, esta noche a las ocho por Telemundo. Y ya tengo aquí la decisión. En TelemundoPR.com votaron. Los tres excelentes. Pero, como siempre les digo, alguien sacó más puntuación o votaron más por la persona. Y la que pasa o el que pasa en la próxima ronda por el carro cero milla lo es. Jennifer Lorraine de ahí bonito. Míralo ahí, míralo ahí. Y qué absurda la razón de mi pasión. Y qué necio es este amor que no se muere. Y prefiere perdonarte tu traición. Y pensar que en mi vida fuiste flama y el caudal. Oye, a moverte de manera segura y divertida con la escuela 100% eléctrica de tu planta PR.com. Únete a lo nuevo, no contamina y se recarga en cualquier enchufe. Consíguela ahora en tu planta PR.com o llama al 787-251-3131. Pero, ¿dónde está la escu... ¡Ah! ¡Stephanie! ¡Ey! ¡Suave! ¡Stephanie! Ok, Stephanie, ponle ahí. Ponle el mgs ahí. Ponle el coso, el... El stand. El stand. Ahí está. Se llevó una uña, se llevó una uña. Ahí está. Bueno, tengo la llave aquí, Carlos. Mira, esta es la llave, ¿verdad? Esta llave, yo la voy a poner en la tómbola. ¡Ahí está! Ivana, cierra, le damos vuelta, le damos vuelta a la tómbola. Venga para acá. ¿Su nombre es? Eunice. Eunice, Eunice, coja la llave, la que usted quiera. La que es. ¿Esa es? La que la prende. Eunice. ¡Ay, Eunice! ¿Usted es de qué pueblo, Eunice? Peñuela. Peñuela, pero está con guayanilla. Peñuela. Si esta llave gira, se la lleva... Oye, entró. Tres, dos, uno... ¡No! Gracias, Eunice, pase por ahí, mi amiga. Próximo participante, Yadiel, ¿cómo está? Bien, bien. Yadiel, coja ahí la llave, mi amigo. Ay, Yadiel. Ay, Yadiel, vamos a ver. Ay, yo creo que es esa. Yo creo que es esa. Yadiel, para hoy. Venga. Yadiel, venga. Yadiel, si gira, se la lleva. Tres, dos, uno... ¡No! Gracias, Yadiel. Jay, coja la llave ahí. Coja una llave, viene. Rápido, rápido, rápido. Cóganme, amigo. No lo piensen mucho. Ahí está, vamos. Jay. Esa es. Tres, dos, uno... Entró. ¡No! Gracias, Yadiel, pase por ahí, mis amigos. No da tiempo para más. Yo los veo este miércoles. Puerto Rico gana el programa del pueblo. Me voy, nos vemos. Marajly. Bueno, no. Yo la pierra, voy por la pierra. Marajly. 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 Todo malo. ¡Fa' fuera! ¡Fa' fuera! ¡Fa' fuera!